Y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien aquí les habla su amigo austin y como ven en el título vamos a hablar un poquito del debut de pretemporada de millonarios que fue contra el river que tal les pareció este partido desde ya pueden dejarme en los comentarios su opinión los invito a que se suscriban el canal desde ya porque vamos a estar toda la temporada pendiente del equipo embajador no solamente con el fifa 17 sino también de sus partidos en la liga colombiana y en la libertadores ojitos porque estamos en la libertadores vale pero bueno vamos a hablar el día de hoy acerca de algunos puntos que sucedieron en el partido de hoy bueno el encuentro quedó 1 a 0 a favor del river bueno no acertamos en el marcador personalmente pensé que iban a haber 3 goles y por el contrario solamente hubo 1 y fue a favor del river play el partido quedó 1 0 el que yo jugué en el fifa 17 el partido quedó 1 0 a favor de millonarios pero a minuto casi 90 marco del valle pero por el contrario el gol fue al minuto 2 46 aproximadamente del primer tiempo o sea fue un gol muy 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 rápido por el jugador halario vale por el jugador halario y como siempre o sea esto viene siendo tendencia en millonarios desde el 2016 el equipo empieza dormido vale empieza dormido dormido empieza el equipo no sé por qué siempre hay que empezar perdiendo millonarios siempre tiene que empezar perdiendo para que en el segundo tiempo intenten buscar la remontada o empatar etcétera vale entonces como primer punto el equipo empezó dormido dormido un gran gol sin embargo gran gol del equipo de river play vale otra novedad que tenemos en este partido quiñones fue el reemplazo o va a ser suponemos que va a ser el reemplazo en este en esos partidos importantes de manga vale prácticamente va a jugar por ese costado y va a ser se nota que el técnico quiere jugar o no quiere desarmar la línea la formación que viene jugando con la que viene jugando millonarios en el 2016 por lo que quiñones fue el reemplazo de manga vale fue hizo un trabajo muy 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 bueno la verdad creo que fue uno de los jugadores muy destacados podríamos decir en la zona ofensiva del equipo mucho enganche mucha fuerza porque no es un jugador solamente rápido sino que también le mete le mete mucho le mete mucho mucho la ficha y era algo que le faltaba manga manga es muy veloz tiene mucho enganche pero si le falta un poquito de lo que era fuerza vale se le ve a quiñones las ganas la verdad que jugó muy bien encaró bien tuvo oportunidades fuerza le metió la verdad que me dejó con buenas impresiones este jugador quiñones vale otra novedad que tuvimos en este partido que el equipo jugó con la defensa del 2016 no hubieron cambios importantes supondremos o yo creo que veremos que este equipo el que jugó en el primer tiempo va a ser o se puede decir que el 90% van a ser los titulares con los que va a jugar millonarios sin embargo el técnico revisará obviamente si son los apropiados o no vale entonces como novedad tenemos que tenemos la misma defensa del 2016 el juego de Alex Díaz de Díaz muy regular 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 de pronto para los que no saben él es central vale al técnico coca le tocó meter a Díaz como lateral pero por ya cuestiones de urgencia vale porque Ochoa se había lesionado y Vega se había lesionado en el 2016 y les tocó meter a Díaz que es un central lo metieron como lateral la verdad que no lo hizo mal tampoco podemos criticar al al jugador porque no lo hizo mal en ese tiempo pero en este partido estuvo muy muy regular vale estuvo regular yo creo que ese era uno de los refuerzos que tenía que haber traído el equipo o sea un lateral derecho pero lateral lateral vale que fuera especialista en esa posición y no un jugador que venía cubriendo una posición por necesidad vale por necesidad sin embargo pues quién sabe esperemos a ver qué pasa esperemos de que si lo dejan que sea para bien o sea que lo haga bien y como lo venía haciendo porque no nos podemos quejar porque no lo hizo no lo hizo mal en el 2016 pero este partido estuvo bastante bastante regular tenemos por aquí Arango vale el trabajo de Arango pues podríamos decir que fue un trabajo bueno no podríamos pues tampoco pedir que hiciera siete goles en el primer partido pero tuvo un par de oportunidades por ejemplo el de un dudoso penal en el minuto 44 a ver una jugada fortuita una jugada común pero donde el central estaba metiendo como el cuerpo vale o sea es un dudoso penal sin embargo pero fue una jugada o sea que se tejió muy bien o sea se tejió muy muy bien ahí participó del valle también participaron la mayoría de los jugadores ofensivos en los que triangularon muy bien y casi 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 el equipo marca a través de Arango y del valle no tuvo la oportunidad de mostrar su juego se mostró tuvo el balón lo tocó pero no no le llegaba mucho el balón no le llegaba mucho el balón el medio campo tocar a pesar de que el equipo tocó muy bien en el primer tiempo el equipo el equipo tocó muy bien el balón después del gol no pudo marcar millonarios pero tocaban 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 estuvo tocando muy bien estuvo manejando los tiempos millonarios y no silva no estuvo en su mejor día ya sabemos estamos en pretemporada donde el técnico verá que cambios hace y pero que pues satisfecho por lo menos con esos toques esos toques se veía un equipo organizado tocando 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 le falta un poquito era de empuje pero nada mal vale y pasamos al segundo tiempo que ya o sea es que se notan los que son como titulares con los que son suplentes la defensa bastante firme pues estuvieron firmes la defensa estuvo firme con algunos casi regalos que hicieron pero igual un poco regular un poco regular estuvieron sin embargo estuvo firme la defensa de millonarios para el segundo tiempo se puede decir que el trabajo de barreto o sea barreto se le vio se le ve con ganas está tiene muchas ganas tiene muchas ganas le mete pero no tiene juego o sea en coca se consolidó porque tuvo buenas acciones tuvo algunos goles tenía mucho el balón pero se me hace que barreto le falta a mí se me hace personalmente personalmente se me hace que a barreto le falta le falta le falta le falta tiene muchas ganas tiene muchas ganas pero poco juego se le vio muy individual sin embargo el equipo tampoco lo acompañaba pero si se le ve que si se le ve que tiene ganas tiene muchas 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 ganas quien sabe pronto pueda mejorar y al equipo le pueda dar alguna oportunidad y se pueda con su consolidar en el equipo titular vale pero es un jugador que podemos podemos tener en cuenta el juego de mosquera malísimo 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 o sea pero malo o sea horrible tenía el balón y lo perdía le tiraban el balón y lo perdía no hacía un pase bueno no corría faltas mosquera fue el reemplazo de quiñones para el segundo tiempo o sea mosquera nada que ver y ya como para terminar tenemos a gutiérrez tampoco o sea hacia el valle casi no llegó el valor en el primer tiempo gutiérrez peor peor gutiérrez no pudo tener el balón no pudo hacer absolutamente nada pero también debido a eso porque tampoco le llegaba el balón tampoco se creaba mucho juego se creaba mucho juego el equipo del river el titular estuvo estuvo jugando con el de suplentes y era era superior era muy superior a este equipo de suplentes de millonarios y cuando el river hizo los cambios el equipo o sea se nivela un poco más la cosa se nivela un poco más la cosa pero sin embargo el river seguía siendo superior e incluso metieron un gol dudoso casi al final en el que dijeron que era offside pero no mire la repetición o sea no no sé si hubo un offside pero sinceramente creo que hoy no hubo offside y para mí era gol vale no sé no en sin ver la repetición sin ver la repetición el river el equipo de river jugó muy bien sin embargo el equipo titular de millonarios le dio pelea al titular del river o sea es que fue un partido parejo fue un equipo un partido parejo desafortunadamente es porque millonarios siempre tienen que salir dormido porque tienen que salir siempre dormido a empezar los partidos es que no estamos hablando de millonarios solamente la pretemporada sino es que ya desde el 2016 veníamos así los últimos partidos siempre teníamos que empezar perdiendo y no justifica no justifica pues bueno amigos este es un balance general la verdad que no quedo desilusionado con el equipo pero tampoco voy a decir oh dios mío este es el campeón de todos los torneos que vaya a disputar en este 2017 porque sin embargo yo creo que le falta o sea este equipo le hicieron falta refuerzos le hicieron falta refuerzos de categoría la verdad pues esperemos esperemos a ver de que esté equivocado y que lo poco que hayan traído vaya a funcionar muy bien sin embargo todavía estamos pendientes a que pueda llegar uno que otro jugador creo que sin embargo después de haber perdido ese partido millonarios va a jugar otro el día miércoles contra creo que es el perdedor del otro juego me hubiera gustado verlo jugar contra sao paulo de brasil pero bueno no es posible en los comentarios desde ya ustedes me pueden dejar sus opiniones y entre todos vamos hablando de este equipo de millonarios entonces amigos ya saben si les ha gustado este video y si son hinchas de millonarios vamos a estar mirando todos los partidos hablando del equipo de los refuerzos de todo esto y si les gusta les encargo un like y suscríbanse porque vamos a continuar claro que si esto no para aquí y también tenemos la serie de millonarios en el modo carrera sin embargo también yo creo que para febrero vamos a estar haciendo modo carrera con algunos otros equipos de colombia entonces para que no se lo pierdan y bueno amigos ya saben por favor dejen su like suscríbanse para más síganme en mis redes sociales que se encuentran debajo de este video no se les olvide dejar su opinión en la descripción que las voy a leer absolutamente todas no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima y